Es que no me importa Cuanto queda en tu memoria Solo quiero que me guardes Unos días para amarte Luego puedes olvidarme Estoy llenando de otra parte No pretendo conservarte Ese ritmo no sé No es momento de conocerme bien Algo va a estallar No lo pienses tanto No interpretes mal No interpretes mal No es la soledad Es la urgencia del final No tendremos que decir adiós No tendremos que pedir perdón Va a ser fácil superarlo Es que no me importa Cuanto queda en tu memoria Solo quiero que me guardes Unos días para amarte Unos días para amarte No pretendo No pretendo Para amarte Encerrarte Encerrándome Encerrándome Unos días para amarte 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 Venga va a cambiar por esto No es momento de conocerme bien Algo va a estallar No lo pienses tanto No interpretes mal No interpretes mal No es la soledad Es que no me importa Cuanto quede en tu memoria Solo quiero que me guardes Unos días para amarte Luego puedes olvidarme Estoy yéndome a otra parte No pretendo molestarte Encerrémonos 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 Unos días para amarte Gracias por ver el video.